Desde muy temprana hora, cientos de veracruzanos ya hacían largas filas en las casillas para ejercer su derecho al voto. Esto a pesar de los actos de violencia que se han registrado en los últimos días. Los observadores de los diversos institutos políticos, así como los representantes de casilla, abrieron las casillas justo a las 8 de la mañana para que las personas pudieran ejercer su voto. Y es que a pesar de los hechos de violencia, la ciudadanía salió a votar, pues consideraron que es una obligación de cada persona el salir a las urnas este día para así elegir el nuevo gobernador del Estado y a los diputados locales. Cabe mencionar que el inicio de las votaciones se ha mantenido en completa calma, pues hay patrullas de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública que están resguardando la elección. Informó para OYTV, Telmexel Miranda.